¿Qué es la cabaña? ¿Qué es la cabaña? El silencio, el silencio, se convirtió en el único sonido audible de la cabaña. El silencio invadió las paredes y poco a poco ajardinó de flores de loto y margaritas una vereda cercana. Desde allí salía cada mañana y regalaba píldoras doradas de silencio, caramelos plateados de belleza y de calma, palabras dulces. Sonríe sin cesar desde el silencio. La vida sabe mejor desde el silencio. Renuncia, al menos hoy, en este minuto en espacio ronda, a tu derecho a la queja y reconocete el derecho a absorber la belleza de lo cotidiano. Respirarás mejor, dormirás mejor, soñarás mejor. Cierra los ojos un instante. Escucha el pálpito de tu corazón, porque allí reside el amor sublime. El silencio, el silencio, se convirtió en el silencio.